¿Se han puesto a pensar cómo nos afecta el calor? A algunos nos pone de buen humor y a otros no tanto. En los días fríos lo extrañamos. Y en los días calurosos de verano queremos que venga el invierno ya. Y todo esto porque, aunque disfrutemos de los dos, del frío y el calor, en realidad no nos gustan los extremos. Ahora, también pasa que cuando tenemos frío y nos rechinan los dientes, nos acurrucamos para abrigarnos, nos hacemos más pequeñitos y apenas sentimos calor nos empezamos a estirar. Eso es muy natural. Pero, ¿acaso sucede lo mismo con los objetos? Imagínense, estamos en París, cerca de la Torre Eiffel. Y se nos ocurre preguntar cuánto mide la torre. Quizás una persona les diga, mide 300 metros y estaría en lo correcto. Pero, ¿qué pasa si alguien les responde, bueno, la altura de la torre depende de si estamos en invierno o en verano? Quizás ustedes pensarían que es una broma, pero de hecho no lo es. ¿Quieren saber por qué? Entonces, acompáñennos en este capítulo de Ciencia en Esencia. ¿Quién abrigó al muñeco? ¡Gracias! 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 En el programa de hoy hablaremos sobre el calor. ¿Alguna vez han preguntado por qué cuando están tomando una taza de té caliente y usan la cucharita para mover el azúcar, esta cucharita, después de un momento, está casi a la misma temperatura que el té? Resulta que este sencillo acto cotidiano puede explicar muy bien cómo funciona el calor. Empecemos diciendo que el calor es energía que se transmite de un cuerpo caliente a uno frío. Para ser más específicos, la energía que se transmite es la energía térmica. Ahora, cualquier cuerpo con una temperatura mayor al cero absoluto posee energía térmica. ¿Y qué es el cero absoluto? Bueno, es simple. Es la temperatura teórica más baja que existe en el universo. A esta temperatura toda la materia tendría que dejar de moverse y es tan estricta con eso que se cree que es una forma posible en la que el universo acabaría y sería cuando se acabe toda la energía de todas las cosas y todo quede congelado y detenido para siempre. Aunque faltan miles de millones de años para que algo así pueda suceder, varios científicos han hecho esfuerzos para tratar de alcanzar esta temperatura y estudiarla en el proceso. Por ejemplo, Heike Kamerling Onnes, un científico danés, logró alcanzar una temperatura de menos 269 grados centígrados en un laboratorio bajando la presión del helio. Este logro le permitió ganar un premio Nobel en 1913. Pero, ¿por qué le interesa tanto a la ciencia poder controlar la temperatura de las cosas? Bueno, para empezar, la ciencia que estudia el calor es la termodinámica y una de sus leyes dice que solo se puede transmitir el calor entre dos cuerpos si están a diferentes temperaturas, como la cucharita que ingresó fría a la taza de té y terminó calentándose. Es decir, si la cucharita hubiera ingresado a la taza a la misma temperatura que el té, no se hubiera producido ningún intercambio de calor entre ambos. Si bien esta ciencia ya está consolidada ahora, el interés por estudiar el calor empezó hace muchos años atrás. Veamos un poquito de historia. El estudio del calor tiene sus orígenes en los primeros hombres que experimentaban con el fuego, hace 400.000 años. Si bien por muchos años no se tuvo avances significativos en esta ciencia, a partir del siglo XVIII, con la invención de la máquina de vapor, se dio un importante impulso a la termodinámica. Por eso, en 1742, Anders Celsius descubrió que el punto de ebullición del agua se producía a 100 grados y que el punto de congelamiento se daba a 0 grados. La escala propuesta por este científico se denominó, obviamente, Celsius. También sucedió que al comprender que la materia se compone de átomos y moléculas que cambian de estado sólido a líquido o gaseoso, los científicos Lavoisier y Dalton definieron que la temperatura cambia la velocidad de estas moléculas. Y a mayor temperatura, mayor movimiento de moléculas. Por último, en 1885, Lord Kelvin introdujo la noción de temperatura cero absoluto, representada como menos 273 grados Celsius o cero grados Kelvin. Antes de continuar, es necesario separar dos conceptos que casi siempre confundimos, temperatura y calor. Por eso, ahora un experto en física nos va a explicar en qué consiste su diferencia. Vamos a ver. Yo soy el profesor Pablo Alarcón. Soy responsable del laboratorio de física 2 de acá de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Hacienda La Mayor de San Marcos. El calor es una forma de energía que es capaz de transformar cualquier sustancia en una determinada forma. Un ejemplo que les puedo comentar es el caso del agua. El agua, cuando lo sometemos a determinada temperatura, a lo largo del tiempo ha llegado a la ebullición en el agua, permite que las moléculas del agua empiezan a liberarse del líquido y salen en forma de vapor. Entonces, estamos transformando el líquido en vapor, en otro estado. Ahora, si usamos un sólido cualquiera, por ejemplo el fierro, lo podemos llevar también a la misma condición. Cambiar de estado sólido al estado líquido. Para esto, ¿qué necesito? Calor. La forma de cuantificar el calor interno de una sustancia es con un termómetro. Y este me mide, ¿qué cosa? La temperatura. Bien, el frío está regresando estrictamente a los cambios bruscos de temperatura, pero es una sensación térmica, básicamente, que nosotros como personas podemos sentirlo. En realidad, cuantificar el frío, estamos hablando en función del individuo, de las personas y de los animales. Para poder cuantificar la temperatura, en este caso vamos a tratar de usar un fluido, que en este caso es el agua. El termómetro debe estar en el centro del líquido. Y luego, encendemos el mechero. De tal manera que el mechero va a producir calor y este calor va a ser absorbido por el fluido. Paulatinamente, el agua va a ir calentando y el termómetro va a ir tomando la temperatura del agua. Está llegando hasta la ebullición. Y es la forma como podemos cuantificar fácilmente, como vuelvo a repetir, fácilmente la temperatura del agua. Ya estamos en 30 grados. O sea, de 25 grados en un minuto ha pasado a 30 grados. O sea, estamos cuantificando cómo el fluido, que en este caso es el líquido, está absorbiendo la energía calorífica que produce el mechero Bums. Bien, entonces hacemos la última lectura. Hemos alcanzado rápidamente a 50. Estamos en 50 grados. Ahora, la presentación de las burbujas, esa es otra explicación muy importante. ¿Cuál es? Es la ebullición interna del agua. Entonces, al ebullir el agua internamente, empiezan a producir las burbujas. Entonces, empieza a soltar en forma de gas. Cuando yo mastico, estoy realizando trabajo mecánico. ¿Por qué? Porque mi mandíbula se está moviendo. Pero una vez que este material ingresó a mi estómago, a través de mi tráquea, ingresó a mi estómago, ¿qué sucede? Ya no hay movimiento mecánico. Hay movimiento energético. O sea, la sustancia empieza a descomponerse por acción de nuestro sistema digestivo. Entonces, ahí se transforma en calor, energía calorífica. Entonces, cuando masticamos, es energía mecánica, se llama Joule. Y cuando ya hay transformación energética interna en el estómago, se transforma en calorías. Entonces, nuestro cuerpo trabaja con calorías, no trabaja con Joules. Entonces, la temperatura se mide en grados Celsius o Kelvin. Y en algunos países, Fahrenheit. Y el calor se mide en Joules. No es tan complicado. Pero ahora quiero hacerles una pregunta. Digamos que hoy es un día muy, muy frío. Hemos estado caminando sin chompa varias cuadras. Y cuando llegamos a nuestra casa, decimos, nos estamos congelando. ¿Eso sería cierto? Bueno, técnicamente hablando, no. Así, nuestra temperatura promedio está entre los 36.3 y los 37.1 grados. Si nuestra temperatura corporal fuera menor a 36 grados, tendríamos hipotermia. Y si fuera mayor a 38 grados, tendríamos hipertermia. Más conocido como fiebre. En ambos casos, debemos tomar alguna medida para recuperar nuestra temperatura promedio o nuestra salud podría haberse afectada. En el siguiente bloque, seguiremos conociendo más sobre las temperaturas y además, hablaremos con un grupo de peruanos cuyo trabajo es controlar el calor. Volvemos. ¿Se acuerdan que al inicio del programa mencionamos que la altura de la Torre Eiffel varía de acuerdo a la temperatura? Ahora, les explicaremos por qué. Cuando los metales se calientan, es decir, reciben calor, tienden a expandirse. Y por el contrario, cuando se enfrían, o sea, cuando pierden calor, se contraen. Si consideramos que una varía de hierro de 300 metros se alarga 3 milímetros cuando su temperatura se eleva a solo un grado, podemos asumir que la altura de una construcción tan grande como la Torre Eiffel, que también mide 300 metros y está hecha de hierro, puede variar. Entonces, si la temperatura en París va de menos 10 grados a 40 grados, es decir, varía 50 grados durante todo un año, y recordamos que la deformación es de 3 milímetros por grado, quiere decir que la altura de la Torre Eiffel puede variar hasta 150 milímetros durante el año. O sea, 15 centímetros. ¿No les parece algo increíble? Y así como las altas temperaturas pueden hacer crecer a los objetos de hierro, también pueden provocar el fuego. Y para conocer más cómo se produce exactamente, decidimos visitar a los expertos en fuego, los bomberos. Buen día, mi nombre es Johnny Dos Ariano, comandante y oficial de seguridad de la 4ª Juntura Departamental del Corpo de Bomberos del Perú. El fuego es una combustión que emana luz y calor, el cual está conformado por tres elementos importantes, que es el calor, el oxígeno y el combustible. Este fenómeno, si en su momento no es controlado, prácticamente pasaría a ser un incendio, como por ejemplo en una vivienda. El fuego prácticamente se mantiene a través de unos elementos que es el oxígeno. Si bien el oxígeno se consume en el área del incendio, también puede mantenerse a través del combustible. Esto como por ejemplo puede ser un mueble, una mesa, un escritorio. El fuego puede ser apagado a través de un extintor portátil, como también puede ser apagado con arena, o también con el agua, dependiendo el tipo de fuego. En cambio, los incendios son apagados por los bomberos profesionales. Las técnicas más efectivas para apagar un fuego dependerán del tipo de fuego que se presenta en este momento. Si es un fuego con grasas, como por ejemplo en una cocina, lo mejor es cortar el sistema de combustible, en este caso en una cocina del gas, y usar un paño o una toalla húmeda o tapar la cocina. Si ya tenemos un fuego y no pasar a un fuego no controlado, en este caso un incendio, lo mejor es llamar al 116, al cuerpo bombero, para poder responder. Mientras tanto, ustedes tendrían que hacer la evacuación de la vivienda, el corte de combustible. Existen dos escenarios. Si la persona se encontrara sola en la vivienda, lo mejor es tratar de ubicar por sus medios un lavadero para poder bañarse o suministrarse agua en todo el cuerpo, a la vez tratar de tirarse al suelo y rodar. En el caso de que se encuentre con un familiar o una persona, lo mejor es aplicarle agua, solamente agua a todo el cuerpo, o de lo contrario, llevar a la persona al suelo, taparla con una manta y rodarla hasta que este fuego se haya consumido. Luego, no tocar las lesiones ni menos retirar las prendas y obviamente llamar al 116 para la atención secundaria de los bomberos. Todos sabemos que se puede apagar el fuego con agua o arena, pero ahora sabemos por qué. Y yo me pregunto, si la arena corta el fuego, quiere decir que la playa es el lugar más seguro contra incendios, porque además de la arena está el agua del mar, que seguro nos protegería, pero también nos refrescaría, a menos que sea un mar muy caliente. Y, de hecho, en Indonesia se encuentra el mar más caliente del mundo, cuyas aguas llegan a tener temperaturas de 32 grados. Eso no es nada refrescante. Ahora, ¿se han puesto a pensar qué otros lugares calientes habrá en el mundo? Veamos algunos datos. Hasta el momento, la temperatura más baja registrada en la Tierra de forma natural es de menos 89.2 grados y se registró en 1983 en la Antártida. A su vez, la temperatura más alta registrada en la superficie terrestre fue de 56.7 grados centígrados y sucedió en 1913 en el llamado Valle de la Muerte, en California, Estados Unidos. ¿Y qué pasa afuera del planeta? Para nosotros, el cambio de sensación de calor a frío siempre es moderado y gradual. Pero imaginemos que somos astronautas en el espacio. El cambio ahí puede ser bastante brusco, de un segundo a otro, dependiendo si estamos frente al Sol o si estamos protegidos por la sombra de la Tierra. Por ejemplo, si estamos protegidos por la sombra de la Tierra, la temperatura exterior puede ser de menos 180 grados. En cambio, si el astronauta estuviera de cara al Sol, la temperatura podría llegar a los 122 grados. Y créanme, eso es bastante caliente. En el siguiente bloque les mostraré cómo hacer un experimento con el cual mantener el calor de un líquido por tiempo prolongado. Y ahora que ya estamos llegando al invierno, estoy seguro que nos va a servir muchísimo. ¡Gracias! 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 En el capítulo de hoy aprendimos qué es el calor y qué lo diferencia de la temperatura. También conocimos cómo fue evolucionando la termodinámica con los años. Con el ejemplo de la Torre Eiffel, nos dimos cuenta de que algunos materiales varían su tamaño cuando la temperatura cambia. Por último, aprendimos cómo se forman los incendios y algunos datos interesantes sobre la temperatura en la Tierra y en el espacio exterior. Cuando conversamos con el bombero, éste nos contó cómo hacen para disipar el fuego y el calor en un incendio. Entonces, se me ha ocurrido que podamos hacer un experimento que haga lo contrario. Y no me refiero a recrear un incendio, sino a fabricar algo que en vez de eliminar el calor, lo atrape. ¿Saben de qué estoy hablando? Bueno, de un termo. Como aprendimos hoy, para que el calor transfiera energía térmica, lo que tiene que suceder es una diferencia de temperaturas entre dos cuerpos. ¿Se acuerdan el ejemplo de la taza de té caliente y la cucharita que se iba calentando? Bueno, eso es justamente lo que evita un termo, la transferencia de calor. Y más bien, busca mantener una temperatura igual, en este caso, del agua. Y para hacerlo, aísla su contenido de cualquier otra sustancia o elemento dentro de éste. Y lo mantiene a su temperatura. Empecemos. Bueno, ya tenemos los materiales preparados. Y lo que vamos a utilizar es lo siguiente. Papel platina. Una tijera. Una botella de vidrio. Cinta aislante. Papel toalla. Y por último, un termómetro para medir la temperatura de nuestro líquido al final del experimento. Entonces, el paso número uno es el siguiente. Vamos a coger nuestra botella. Y vamos a forrarla con nuestro papel toalla. Para eso, vamos a sacar cuatro pedazos de papel toalla. Y vamos a envolverlo de esta forma. Y listo. Ahora, vamos a utilizar la cinta aislante para forrar el papel. Una vez que tengamos asegurado el papel, vamos a forrar todo esto de papel platina. Para envolverlo con el papel platina, tenemos que usar el doble de lo que usamos con el papel. En este caso, le dimos cuatro vueltas. Por lo tanto, tenemos que darle ocho vueltas con el papel platina. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Listo. Vamos a apretar esto muy bien. Y vamos a finalmente forrar todo esto de cinta aislante. Vamos a empezar forrando desde la parte superior y vamos a hacer esto a lo largo de toda la botella. Y como esto puede tardar un poco de tiempo, voy a dejarlo aquí y voy a mostrarles la que ya preparé en mi casa. Y es esta de acá. Como pueden ver, es exactamente lo mismo, solamente que ya está completamente forrada. Y bueno, nuestro experimento ya está terminado. Ahora, solo tenemos que probarlo. Y para eso, voy a llenarlo de agua caliente. Ya vengo. Listo. Ya tengo mis tres botellas con distintos aislantes con agua hirviendo adentro. Quiero que tengan muchísimo cuidado al manipular agua hirviendo porque puede ser muy peligroso. Así que si no saben trabajar con esto, pidenle la ayuda a un adulto. Lo que vamos a hacer ahora es medir la temperatura del agua para confirmar que las tres están a la misma temperatura. Entonces, vamos a utilizar nuestro termómetro. Vamos a ponerlo en la primera botella. Como pueden ver, llega alrededor de 175 grados Fahrenheit. Ahora, vamos a probarla aquí. Y llega exactamente a la misma temperatura. Y finalmente, vamos a ponerla en nuestra botella terminada. Y llega también a 175 grados Fahrenheit. Lo que vamos a hacer ahora es irnos por unos minutos y ver cuál botella se enfrío primero. Ya volvemos. Bueno, ya han pasado 15 minutos desde que dejamos las botellas. Ahora, vamos a probar la temperatura. Entonces, empezando por la que no tiene ningún aislante, tenemos 100 grados. O puede ser menos, porque este es el mínimo de mi termómetro. Ahora, vamos a probar esta aquí. Y podemos ver que está aproximadamente a unos 120 grados. Y ahora, la hora de la verdad, vamos a probar la que tiene los dos tipos de aislantes. Y, bien, como pueden ver, estamos aproximadamente en 140 grados. Esto significa que nuestro experimento ha funcionado. Y en medida que ponemos más aislantes, vamos a retener aún más el calor. Espero que repliquen el experimento en casa y así estén bien preparados para el invierno. En el programa de hoy, hemos aprendido que el calor y la temperatura pueden alterar las sustancias y algunos materiales. Conocimos también cuáles son las temperaturas más extremas registradas hasta el momento en la Tierra. Y cómo se produce el calor y el fuego. Ah, verdad. Y aprendimos que a veces es necesario controlar el calor y otras almacenarlo. Como el caso de nuestros termos. Ahora, voy a probar cómo funciona con agua fría. Tal vez la mantiene helada. No sé, ustedes también podrían probar en sus casas. Y quizás el experimento sea aún más divertido. Nos vemos en el próximo capítulo de Ciencia en Esencia. ¡Suscríbete al canal!